Repsol comienza mal la semana, y es que el valor cae en los primeros compases del lunes un 1,5%, lo que le permite abandonar el primer nivel de soporte que presentaba en los 15,48 euros. Mucho cuidado, ya que la pérdida de este nivel de precios nos podría estar confirmando la formación de un pullback a los 16 euros, lo que nos podría traer unos descensos en las próximas sesiones hasta las inmediaciones de los 14,52 euros, mínimos del pasado año. Su comportamiento en este nivel de precios es clave, ya que si al final las abandonara supondría un nuevo bavarapalo para su cotización, y es que confirmaría la continuación de los descensos hasta por lo menos el nivel de los 13 euros. Las perspectivas técnicas del valor son muy complicadas, y no volveremos a ver una señal de fortaleza hasta que no consiga subirse por encima de los 16,14 euros. El volumen negociado en el rebote del corto plazo es bajo, factor que nos invita a pensar en la continuación de los descensos hasta las próximas semanas.